Así que nos vamos Voy a andar Todo, todo lo que más pueda No sepa Pensé que ese coso me iba a atacar, tío No creo que llegue con el perro, tío La verdad Y también nos decidí ir al castillo Porque el plan mío es El plan que tengo yo es Andar todo lo que más pueda Aquí en el inframundo Y después ya cuando esté retirado Del portal que está allí Cuando vea que ya haya caminado mucho Y esté muy retirado Quiero armar un portal Porque aquí tengo otro Este me deja también retirado de casa Quiero armar un portal Y saber en qué lado del mapa me deja En el castillo También allí armé uno Armé otro Yo me pongo muy nervioso Cuando vengo por acá, tío He perdido tantas cosas que Ya no me confío Mire, se podría llegar Hasta el otro lado Pero es que eso sería un suicidio Porque me tocaría construir De lado a lado Y yo soy Yo soy muy malo para eso O una Sería construir Romper para arriba Llegar arriba Y irme por la parte de arriba Hasta el fondo Este perro se me va a quemar Por lo que veo De pronto llegamos A un lugar Donde Donde no conocemos Tío Uno nunca sabe Vamos a Anzallar A ver Pero Bueno, creo que pasamos Al lado que queríamos Ahora Vamos a seguir Quiero Quiero andar Quiero andar Todo lo que más pueda Muy lejos De acá Pero es que llegamos No sé si este sea El mismo castillo Mire Llegamos Ah, yo ya había venido Por acá, tío Soy re nervioso, tío Soy re nervioso Mire, yo la otra vez Llevaba eso Ah, son las verrugas ¿Qué es esa mierda Que suena así, tío? Oh El coso que necesito darle Cabrón Yo cojo un tubito Esos armo el portal Y me voy Bien Hay varios Hay varios Hay varios Hay muchos Vamos Tírelos 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 Bien Bien, bien Espere Vamos a calmarnos Un poquito Que no quiero Volver a caer En la trampa Del cerdito Cabrón La otra vez Estaba en pelea Con uno de estos Y llega un barranito Estos Pero en forma de niño Se metió en la pelea Y le pegué Sin culpa Mire Eso Es que eso Es como Otro Y por qué Boté esto Vamos a darle A este De una vez Ya Si señor Creo que ahora Si vamos a poder Tener las Las pociones Cariñosas Y nos vamos Tío A la suerte No sé dónde Vayamos a salir La verdad Espero que no Caiga en un lugar Peligroso Y que sea de día Y hasta aquí Llegó el juego Mierda Tío Y el perro Llegó conmigo Shit Bueno el barco Creo No me diga Que no tengo Madera Para el puto Barco Tío Creo que No tengo Ay tío Ay tío Y ahora ¿Qué hacemos? Mire Que en plena Que en plena Jungla Tío No sé Qué voy a hacer Qué voy a hacer Y creo que se me olvidó Trae la puta Cama También No puede ser No puede ser O la otra Sería No sé dónde Mierda Salí Tío Mire Parece que eso Fuera el final Del mapa De Minecraft Y no he podido mirar Hacia el otro lado Es que No ¿Dónde quedó ese puto portal? Creo que quedó así de alto ¿Sabes por qué? Por lo que lo hice En la parte de arriba En la Del castillo Quedé bien lejos Tío Quedé muy Muy lejos Mire Que me dará Encima te un puto pescado De estos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo Otra vez estoy pasando Por acá Tío Así fue con el burrito Tío Lo pasé por todo El polo norte Por todos estos glaciares Lo único que yo espero Es que Se monte conmigo Cabrón Y a los gatos Que les da miedo El agua Tío Móntese Móntese Oh Se montó Qué lindo Oh Qué lindo Si se tira Muy hueva Ojalá los perritos No me lo vayan a atacar Tío Tengo un perro suelto Creo Ah El que estaba en el portal No sé Al fin Qué pasaría Con ese perro Creo que Quedó por allá En el mundo Del nerd Después lo encontraremos Si es que sobrevive Allá Allá Y la llama Y la llama Tío La llama creció Solita Qué pesa Así que bueno Burro Le tengo una sorpresa Tío Sí señor Sí señor Señores Ahora si nos podemos ir Para Para el lado que usted quiera Bueno Gatico Ay Cómo se hace esto Qué pesar Oh Eso fue Una Es que ya se siente Como en casa Obvio Tío A ver Ya Sencillo Bro Se come O sea Que la llama A tocar Es conseguir El bacalaíto Tío Oh Está ronroñando Qué lindo Huevón Ay Sí Parece Parece un gato De verdad Tío Dicen que Le puedo poner Dos cajones Al 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 coso Este Voy a dañar Esto Y quiero ver Si es verdad Vamos a ver Vamos a ver Oh Shit Man Mire Se le puede guardar Cosita Ali Mali Yo sé No No sé Si es un caballo Fino Así que bueno Quitamos esto Ponemos Ponemos Las Pociones Y ponemos Esto No sé Para qué sirve Esta poción Pero Sirve Ok Ok Y Bueno tío La verdad Esto de las Pociones Es Es como Complicado Señores Aquí tenemos Ya Las de Fuerza Y se pueden Hacer También Se pueden Hacer De fuerza Que no dura Mucho Pero Es Más potente Por ejemplo Las que tengo Acá Yo Duran Ocho Minutos Pero Les eché Redstone Si hago Estas Otras De fuerza Y les Echo Polvo De piedra Luminosa Voy a Espera 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 Ok 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 Si hacemos Creo que También Con esta Nos hacemos Uno De estos Ya van a Ver Ya van a Ver Chico Ah Pero Sabe Que Necesito Más Necesito Agua Esto Sería Para Ya Me iban A enseñar Eso Pero Vamos a Ver Vamos a Ver Que hace Esta bola Pero Creo Que hace Algo Algo Bueno Osea Que me Queda Poción De Cuerpo Ignifugo Que Es Eso Tío Y Se Le Puede Poner De Esto No Se Le Puede Poner De Esto Se Le Puede Poner De Esto No Se Cual Es Esa Tengo Que Mirar Ya En Instantes Está Bueno Aprender Esto De Las Pociones Que En El Libro De Tutoriales No Dice Si Uno No Ve Un Puto Video Poción Por Ocho Minutos Tío Bueno Tíos Hay Una Poción Que Se Hace Con Un Pez Globo El Pez Globo No Lo Tengo En Este Momento Así Que Bueno Vamos A Hacer Otras Tres Botellitas Y Quiero Ensayar Una Cosa Quiero Quiero Ver Si Esto Me Puede Funcionar Espera 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 Zanahorias Ya No Tengo Zanahorias Tío Así Que Puerquito El Puerquito El Puerquito Valiente Le Estamos Dando Duro Le Estamos Dando Duro A Esto Así Que Gente Bueno Gente Vamos A De Hasta Acá Así Que Bueno Está Bueno Está Bueno Pues En Serio A Mi Me No Es Que Mis Capítulos Tengan Mucha Acción Pero Yo Me Puesto Que A Ver Que Hay Gente Que Está Subiendo Empezando A Subir Serie En Minecraft Y La Verdad Es Que No Veo Que Haga Nada Bueno Yo Cada Vez Que Subo Un Capítulo Siempre Me Tiene Que Pasar Algo Tío Siempre Me Tiene Que Pasar Algo O Hago Algo Yo En El Capítulo Para Que No sea Porque Que Me voy a A subir Yo Un Puto Capítulo Sembrando Sembrando Trigo Sembrando Cualquier Mierda Creo Que Que No Sería Nada Bueno Por Eso Siempre Hay Que Buscar Algo Para Hacer Así Que Bueno Mi Gente Nos Vemos Hasta La Próxima